Bueno, mi nombre es Javier López, de la Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua, actualmente Presidente Nacional de la Junta Directiva. Bueno, el día de hoy nosotros estamos terminando de celebrar lo que es la Semana Internacional de las Personas Sordas. Esto es tipulado por la Federación Mundial de Sordos. El día de ayer se celebró el Día Internacional de las Lenguas de Seña y el día de hoy pues estamos terminando con personas, atletas de Estelí, Bluefield, León, Chinantega, Managua, Granada, Nandaime, Rivas, a ver, y otros municipios que ahorita no recuerdo. Pero sí, la mayoría son de Managua y es donde tenemos mayor concentración. Hay también muchachos que están en las escuelas normales, que nos están apoyando el día de hoy en esta actividad, donde estamos con esta celebración de las personas sordas. Y el día de ayer que se celebró el Día Internacional de las Lenguas de Seña, el 23 de septiembre, ya está estipulado todos los 23, y con esto nosotros estamos realizando esta celebración. Esta celebración se hace en conmemoración de la Fundación de la Federación Mundial de Sordos. ¿Se corrió, perdón, en infantil, juvenil, adulto? ¿Qué otras categorías? ¿Desde niños? Bueno, aquí participaron niños, la juvenil y la libre, que ya son los muchachos mayores después de los 18 años. Algunos dieron una vuelta, otros dieron dos vueltas, hasta concluir con las que entregaron que se van a premiar. Entonces, los mayores, que son los mayores, dieron alrededor de cuatro vueltas dentro del campo para encontrar los mejores. Y, bueno, aquí están participando más personas sordas. ¿Cómo cuánta gente vino hoy? ¿Más de 50 puede ser? A un promedio nosotros teníamos alrededor de 80, 85 personas, más o menos. Bastante, bastante. Un poco más. Sí, sí, sí. Y, bueno, que algunas se nos van a unir, pero no precisamente para la carrera, sino para la misma actividad. Gracias. Gracias. Gracias.